¡Suscríbete al canal! 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 Me he quedado aquí volando, perfecto. A ver, yo no me salgo de aquí. No me salgo de aquí. No me... Hacer volteretas. A ver. Venga, vale, bien, bien. Bien. Joder. Que pro que soy. Venga, tío. Que daño. No me jodas, tío. Venga. Venga, no me jodas. Venga, no me jodas. Normal de mierda. Vamos, vamos. ¿Quién es aquí el pro? ¿Quién es aquí el pro? ¡Hombre! Joder. Soy el puto pro de Happy Quills. A ver. Me he quedado sin huevos, tío. Me he quedado sin huevos. No, tío. Venga. Sal, sal. Vamos, vamos Vamos ¿No te ves en la cabeza? A ver, a ver, a ver, a ver Venga, tío No se pueden coger otros personajes Que no sea este Ahora, tío, es imposible, tío Que me estás contando Lo que me estás contando A ver, a ver, a ver Puto pro que soy, soy el puto amo, joder Dime, ojito, ojito ¿Quiere ser más bonito? Yo, por supuesto, yo A la primera A la primera Soy un pro, soy un pro A ver Poco curso Vale No, no, no Uh, uh, oh A los Willyrex Vamos, la croquetilla a los Willyrex No, 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 no ¿Dónde voy? Ah Uh, 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 uh Vale, vale Vale La croquetilla a los Willyrex A los Willyrex A los Willyrex Vale Dale, dale Uh, uh, uh Aparta, vagabundo Toma esta Que rompo la mano No, mierda Sería muy épico eso A lo Willyre No, a lo Willyre no No, 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 no Ula De la que me he salvado A ver, tío Ya está, no Ya está What Las croquetillas Las croquetillas Venga Las croquetillas Qué buena esa Buenísima Hola Me la he arreglado todo, tío La que acabo de liar, tío A ver Díjame Soltor Déjame soltor Me voy a enfadar Me voy a enfadar Y no te conviene A ver No, no, tío Otra vez no Uf, 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 uf Qué pro, qué pro soy Ay Que soy un pro Que soy un pro Madre mía Qué pro que soy Venga ya Venga, afuera Me vigila El ojo A ver Eh, tío No, tío Sí o qué Ahora Que no, que no Que yo no me muero, ¿vale? Que yo no me muero A ver A ver A ver, hijo de puta Oh Qué bien sienta eso No, 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 no No, no, no No, tío A ver Puto pro Soy un pro Yeah Vale Soy un pro Voy doblado Eh Me he hecho aquí como una trompa Uh, uh Eh Oh, qué pro ¿Qué soy? ¿Qué pro? ¿Qué soy? Oh Soy un pro Soy un pro Soy un pro Y yo lo hago todo al azar, ¿eh? Pero es que soy un pro, tío Soy un justo pro Mira como tengo el cuerpo Mira como tengo el cuerpo A ver Esto está A ver, a ver, tío No me vaciles Que yo soy aquí El pro Del año A ver, tío Aquí soy yo el pro del año Venga, fuera Vamos 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 No, no, no Vamos No vamos No vamos Ala, 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 ala Yo nunca moriré Nunca moriré Vamos Pero qué mierda es esta Ya está Se acabó Se acabó Nada más No me jodas, tío Venga, fuera Vamos Soy un pro Soy un pro No, no Una mina No, no, no No, no, no Una mina, no Una mina, no Hola ¿Qué pro que soy? Pro Eh, tío No, no No me vaciles Ah, vale Dale Dale Chicha Chichilla Uh, qué Es que tengo unos reflejos Madre mía Tengo ahí unos reflejos Venga, fuera Vamos 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 Mejor, tío Oh, vale Sí Tú mueres Tú también mueres Tú también mueres Y tú también mueres Y tú Y Tú también Y Y Gorda asquerosa Uf, uf A ver, a ver Vamos a volver a probar Lo que he hecho A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh Qué penita Madre mía Puta masacre Puta masacre Puta masacre Aló, aló, aló Poudypikis No lo entiendo El inglés Ni el de Poudypikis Ni el de este De hecho, bien Yo no toco na' No estoy tocando na' Bueno, ahora sí Eh, tío Hostia, estaba bien Vale Muy bien Joder Veía la meta Desde un kilómetro Mira que no entiendo A Poudypikis No entiendo este nivel Me lo he pasado A la primera Es que soy Hoy Es el día de suerte Tío Es Oh Madre mía Chichada buena Mmm What the fuck Oh my God Soy un pro Del Happy Wheels Un parkur Soy Soy Turret Minus No, 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 no... Tú tiras para allá... Yo tiro... Pa... ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Pobre Papa Noel... Vamos... Parkour, soy un pro de Parkour... Un... Backflip... No un frontflip, como me lo dije... ¡Oh! ¡Ahú! Ptanan... 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 Puto pro... 90% de imposible Y aquí me quedo A la playica A ver 90% imposible Eh, eh, tío, 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 tío A ver ¿Qué mierda es esta? A ver Que alguien me lo explique ¿Qué puta mierda de imposible es esta? A ver ¿Y esta mierda? A ver, a ver A ver de qué va Antes de juzgar vamos a ver de qué cojones va Oh, yeah Eh, pues lo ha dibujado bien, eh, el cabrón ¿Qué sabe qué? ¿Cómo sabe cómo son? A ver Esperad, esperad ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? A ver Soy un pro Alá, 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 al por el culo hagan paz hagan paz vamos soy un pro soy un pro a ver no 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 he hecho demasiado he hecho no he hecho demasiado perfecto a ver vamos a ir avanzando aaaah que coño venga venga que mierda de niveles hacen ultimamente tio que les pasa a la gente y bueno vamos a acabar ya el gameplay de happy wheels con un destruye el el cristal no se no me acuerdo vamos a acabar bueno voy a ir haciendo a despedir ya para que luego no se haga largo y tal soy un unicornio retrasado a ver soy un unicornio retrasado vale ya se me ha roto otro otro tres 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 y uno en el culo tio tio a ver bueno voy despidiendo espero que os haya gustado hago los videos para eso para que os gusten joder joder que se me caen los cascos del del golpe que me acabo de dar espero que os haya gustado hago los videos para que os gusten claramente si no os ha gustado pues puedes dejar un comentario diciendo no me ha gustado dislike no puedes decirlo en los comentarios porque no os ha gustado para mejorar y para joder es que para mejorar y que os guste tanto a vosotros como a otros a ver mmm yo por lo general lo intento hacer para que os guste y bueno espero que os haya gustado también podéis compartirlo por facebook twitter y otras redes sociales cualquiera hay muchas redes sociales muchísimas yo digo las que mas utilizo mas que nada y bueno espero que os haya gustado si os ha gustado like compartidlo suscribiros si no estáis suscritos claramente que si ya se me olvidaba eh uuuu que le he roto le he roto vamos que fuerte estoy madre mía oh madre mía este va a ser difícil este va a ser difícil tenemos que ganar eh tenemos que ganar vamos que mierda a ver vamos a tirar para atrás vamos a tirar para atrás del todo que no quede ningún cristal por aquí vivo bueno ha quedado uno muerte por aquí y hago uno que mierda tio dos yiii tres oh le he roto le he roto venga otro ultima 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 oh pero soy bueno pues nos vemos en otro video ja aquí me despido nos vemos en otro video en mi canal y bueno si quieres visitar mi segundo mi canal secundario pues hay a vosotros pero vamos bueno pues nos vemos en otro video aquí me despido y adios nos vemos nos vemos en otro video os espero no 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 no